Suéltame, manito, va a frenar con el licrín Tú estás poniendo huevos, te tiramos el mitolín Yo soy una culebra, como dice Paquitín Cuando mueblan esa gente, tú ves que bola lo tín Tú andes en los camellos de Dubái Yo ando en los calones, guachupita Tú andes en los camellos de Dubái Yo ando en los calones, guachupita Tengo un motoconcho, con rocha y la pita Pita, 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 pita Tengo un motoconcho, con rocha y la pita Pita, 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 pita Te del pelo rizo, yo le doy que pita Pita, 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 pita Andamos con papi, matando en la pita Pita, 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 pita A fuego, matando guardo con el compañero Soy el del momento donde llegó el videero Tengo en todos lados, tengo un batecualet En los mismos ojos de ellos, no robongo en los cuerdos De las que andan duros, que le gustan a uno Y que tú no sabes que fumo si yo fumo Soy desacatado, todavía tengo el motor Me gusta la avenida, sabes lo que consumo Mírame que estoy roncando, que yo estoy grave Trucho o domingo, que nos vamos por el circuito Soy chaco caliente, como era los mellitos Todavía en el titaje, me llego en mi licito Suéltame manito, va a frenar con el licrín Tú estás poniendo huevo, te tiramos el mitolín Yo soy una culebra, como dice Paquitín Cuando me hablan esa gente, tú ves que vola los din Tú andes en los camellos de Dubai Yo ando en los escalones guachupitas Tú andes en los camellos de Dubai Yo ando en los escalones guachupitas Tengo un motoconcho con roche en la pista Pita, 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 pita Tengo un motoconcho con papi en la pista Pita, 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 pita RX 350, esto no es prestado Manu 357 que te deja sentado Enamorando a mujeres como si fuera cupido Es que ven el flow y se quieren ir conmigo 10 en un mulo, eso cabe en un bolsillo No le debo a nadie todo lo que José o es mío Soy un arrogante, me gusta enseñar lo mío Y si yo me pego, me llevo a todos los míos El dinero me llama y yo respondo ¿Qué es lo que? Nado pa' lo hondo Me gusta el peligro, yo nunca me asombro Yo nací pa' esto, yo siempre estoy puerto Quitaron los escalones y subí por el ascensor Nosotros no chocamos, tengo carro condensor Después del papá del rayo, soy el abusador Venimos con una cotorra más fuerte que Donald Trump Tú andes loca, me yo de Dubai Yo ando loca, lo nego a Chupita Tú andes loca, me yo de Dubai Yo ando loca, lo nego a Chupita Tengo un motoconcho con roche en la pista Pita, 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 pita Tengo un motoconcho con papi en la pista Pita, pita, pita T.O.R.D. produciendo ¿Qué es lo que, niño? El trauma ¿Qué es lo que, guau, guau, guau? Rochi Hay una frecura heavy, ¿qué es lo que? Papi, The Storm Hablamos ahora, niño Tontón 80 produciendo Dame la luz, mono 27 Cuarto Calle 24-7 Studio ¿Qué es lo que, qué es lo que, guau, guau? Rochi Cata record Hablamos ahora, niño De Pequeño De Pequeño Lele, la productora El talia Antidema